Ahora es que la segunda preguntita, Javier, ¿a qué se parece un ensayo? ¿Con qué lo compararías? Cuando pensaba, bueno, esta pregunta, pues obviamente no es la primera vez que me la hago yo solito, pero sí es la primera vez que me la haces tú en vivo. Entonces, me recordó en muchas medidas antes de esta entrevista, o empezar pues, que yo muchas veces he dicho que un ensayo es como, y siempre saco un ejemplo de frutas o de comida, y creo que ahora es momento en el que quiero decir por qué se me ocurren esas metáforas después de haberlo hecho tantas meses automáticamente. Y creo que es por un lado porque, salvo trastornos alimenticios, todos comemos, y también salvo casos de precariedad económica. Pero bueno, es una actividad común a todo el género humano, incluso al género animal en general, pero entonces digamos ahí está un punto de encuentro, no es un pero, hay un punto de encuentro en el cual creo que puedo explicarlo lo más llano posible. Y para mí entonces, por eso varias veces lo he dicho, para mí escribir un ensayo puede ser como exprimir el jugo de una fruta, y varias veces he dicho la mandarina, y creo que para mí es eso, por un lado porque a mí muchas veces he imaginado mi suerte como viviendo de vender jugos o atender la cuestión, que me parece muy recreativa, por un lado muy efectivo de tomar algo, y por otro lado, siendo ya más específicos en las ideas, creo que es, un ensayo es como si exprimieras una mandarina, la mandarina sería el tema que a ti te interesa, y al escribirlo tú eres el exprimidor, tú eres la máquina que extrae los jugos, y por supuesto que ahí matas o utilizas o te aproximas y dejas de usar una naranja o una mandarín, pero queda el resultado de tu proceso al estarlo desde tu perspectiva manejando, desde tu perspectiva exprimiendo, desde tu perspectiva extrayendo, llegando a conclusiones y argumentando qué es el jugo de la mandarina o el jugo de la naranja, entonces, por eso, para mí una analogía muy llana, muy plana y muy común sería, escribir ensayos para mí es como exprimir jugos de cítricos, dejémoslo en cítricos, porque también puede ser limón o lima, y qué bueno. Queda el sudorcito del esfuerzo fructífero. También, claro, porque, oye, uno exprime dos, tres mandarinas y dices, bueno, pues ya estuvo, ¿no? Ya estuvo para mí, quizás para otra persona, pero si trabajas como tal en eso, digamos, por gusto y también porque lo vendas o lo expongas, en la calle con tu puestito, metafórico o literalmente, cansa un chingo exprimir cosas, o sea, incluso también exprimir el trapeador con las manos, o sea, vaya, es algo muy mecánico, pero siento que es como tu maniobra es lo que le da el sello, que mata la cosa, a la mandarina ya la usaste, la desechas, pero hay más, ¿no? Entonces, siempre puedes obtener más jugo y siempre serán tus manos las que lo expriman ensayísticamente y metafóricamente hablando. Sí, venimos acá en el Partenón a armar el próximo sindicato de exprimidores de jugos. Sí, sí, lo peor es que, bueno, no es lo peor, lo mejor es que yo creo que sí funcionaría, de hecho, sí necesitarían un sindicato, pero bueno, eso ya es otro asunto. Exactamente.